En todos los deportes, pues, con el paso del tiempo, se han modificado sus reglas para hacerlo más eficiente, más justo. Más rápido. Ajá. De hecho, o sea, yo creo que uno de los deportes que más se ha tardado en hacer cambios es el americano. Sobre todo por el hecho de los golpes. Ok. No sé qué reglas ahorita estén estableciéndose. Pero de golpes, ¿a qué te refieres? Con contusiones. Ah, ok. Con ese tipo, con el... Con el... Pues, ¿cómo controlas eso? Exacto. ¿No hay manera? Debe haber un umbral en el cual sí se puede permitir. Digo, también, pues, ya empezaron con lo de los cascos. Sí. Eh... Lo que tiene que ser al pecho. Uh-huh. Desconozco cuáles sean las otras situaciones. Pero está muy complicado ponerle un límite al contacto físico. Sobre todo en ese deporte que es básicamente lo... De lo más atractivo que era en un inicio, ¿no? Y en el... En el fútbol, pues, empezó lo del bar. Y en el básquet hace poco empezó una polémica. ¿Cuál? Con, eh... James... Eh... James Harden. La barba. No, no, la barba. No, no, no. O sea, así le dicen. ¿Así le dicen la barba? James Harden la barba. James Harden la barba. ¿Por qué? No, pero... ¿En Estados Unidos o en México? No, pues, es que tiene una barbota. Sí, pero le apodaron así... ¿En dónde? Eh... Creo que viene desde la... Desde el... No... Desde el colegial. No recuerdo. Creo que estuvo en... Ah, ok. ...Nor Carolina. Sí, en la barba. James Harden la barba. Eh... ¿Cómo se llama? Travel. ¿Qué hizo? Travel. Ah, las caminatas que se avientan en el espacio. Ajá. Sí, sí, sí. Y eso, o sea... No sé... Hasta qué punto tenga razón tú... Tú que sabes más que yo en este deporte. Sí. O sea, uno como mortal... Sí ve y dice... Pues, sí es, ¿no? Pero desconozco la... O la explicación que hay detrás de eso. No, pues está mal. ¿Cómo lo ves tú? Mal. Pero ¿cuál es la...? O sea, ¿cuál es el criterio que utilizan? Mal. Bueno, para la gente que no sabe... Eh... En el básquetbol existe esta regla. Ajá. Se llama viola en español. O los pasos. O los pasos. Ajá, pasos, violación. ¿Qué... ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es la regla ahí en teoría? Pues es que... Eh... No puedes... Son dos pasos y tiras. Ok. O sea, dos pasos y tiras. Y acá dan hasta cuatro o cinco. Y de repente se ven cómo van los brincos y luego empiezan a caminar. Aquí está el señor James. Ese está bien. ¿Ese está decente? Para mí sí está bien. ¿Por qué? Para mí ese se ve decente. A ver. Porque... Dale. A ver, vamos a verlo desde... Dale, dale. Ok. ¿Ese es uno? No, no, no. No ha caminado. ¿Cómo cuenta...? O sea, ¿desde qué punto cuenta el paso? No ha caminado. ¿En el que quita el pie de atrás? Eh... Mira, ahí no ha movido el paso. Ahí está moviéndose, pero ese es su... O sea, las dos pisadas que dio fue el mismo. Sí, porque no... No movió el balón para nada. O sea, el balón nunca tocó el suelo. O sea, se le acaban de dar. Es que hay... Se me hace que hay otras más marcadas. Sí, sí. Pero... Eso está más sirvo para analizar cuándo cuenta y cuándo no. Ah, no. Ahí está normal, eh. Ok. Ahí reciba el balón. Acá reciba el balón. Luego da ese paso. Ese todavía... Ese no cuenta. ¿Por qué? No. Porque no... Está en su propio... O sea, está en su propio terreno. No ha movido este pie de pollo. No. Ajá. No lo ha movido. O sea, el cuerpo inclinado cuenta como... No, no pasa nada. O sea, si este no... Si este... Si este lo llega a mover, ya es violación. Ya es violación. Ok. Ahí está. Ahí todavía... Ahí lo muevió. Ok. Ahí va un paso. No. Ajá. Está normal. Ahí... Ese es el otro, ¿no? Ajá. O sea, si mueves este ya es el segundo paso. Ya estás caminando. No, no, no. Estás caminando porque ya botas el balón. Ah, ok. Ya lo botó. Y ya puedes caminar. Ok. Ajá. Y la viola empezaría a partir de ahí, ¿no? Ahí botó. Ahí ya empezaría a contar si da dos... Más de dos pasos. Es que sí está de pensarse. Porque está poniendo el paso adelante y se va a echar... Se va a... Se me cuenta que va a poner... Va a hacer la finta hacia adelante. Ok. Va a brincar y ese es el pie de apoyo. No. Va a hacer la finta hacia adelante. Ok. El jugador defensa se la va a comer. Se va a hacer para atrás. En cuanto se haga para atrás el defensa, se va a hacer para... Él va a aventar su pie para atrás y va a caer en dos para tirar. A ver. Chécalo. Veamos. O sea, ahí se ve como un desplazamiento de dos... O sea, esos son los dos pasos. Hizo dos pasos extra. Ahí sí hizo dos pasos. O sea, ahí es donde está la violación. No acá. Aquí está todo normal. Ahí está la violación. O sea, ahí es el primer pie de apoyo. No, todavía no. ¿Vale? Ok. Ahí va. Ese es uno, ¿no? Ahí va uno. Uno. Ahí va dos. Ajá. O sea, ¿y el otro? O sea, ahí ya cae y por eso no se lo marcaron. O sea, es lo que quiero suponer que... Mira, ¿qué marcaron? No, nadie marcó nada. Le marcaron faula al otro jugador. La barba. Sí, ese es el Ricky Rubio de España. Sí, ahí están dos. Ahí están los dobles. Ok, ¿ese es legal? Pues parece que sí. Ok, vamos a ver uno más... Uno marcado, sí. No, hay unos que sí están... Y un Hardest Step Back Travel. No, hay unos que sí están... Ese no es el mismo, ¿verdad? No, se me hace que ese... A ver... Porque está en cámara lenta. Dribble and... Ok, ahí está como desmenuzándolo, ¿no? O sea, ahí termina el drible. Sí. ¡Hala! Un paso. A ver... Sí, está. No, pues es que ya... Pues por eso las deja atrás. Dos. Ahí te va a decir el tres. Hardest Step Back. Ay, está bien X. O sea, según está... Worst Travels in the NBA. No. A ver. Step Back. A ver, si busco Step Back, a lo mejor salen más ejemplos. Porque así lo apodaron al parecer, en vez de ponerle Travel. Back... O bueno, o Step Back es algo más... No, es que el Step Back es como... O sea, así es lo que me decías ahorita. Paso y va para atrás. Ajá. Ok. Y así se los quitan y... Y ya. Por ejemplo, ahí está enojado, ponlo. A ver. Ok. No le contaron nada. No se lo van a contar. Y es que ahí, mira, yo lo que sí veo, y siempre lo he dicho, pues de que a veces sí le dan como... Como peso al... A los... A las estrellas. Algunas sí les dan como... Como... Chance. Sí. Así, hazlo. Y como... Cuando es... Cuando eres NBA, la NBA y la FIBA... No sé si conoces de eso. Es como la Federación Internacional de Básquetbol. Yes. Ok. Eh... La NBA es espectáculo puro. Ok. O sea, es un espectáculo. Y la FIBA ya es... O sea, ya es la FIBA. O sea, es la Federación Internacional de Básquetbol. Por eso cuando van los de la NBA a jugar en FIBA a los campeonatos internacionales... No hacen... Por eso no hacen lo que hacen en la NBA. Porque les ponen defensas diferentes. Porque ellos están acostumbrados a jugar uno contra uno. Un one on one. O sea, ¿está medio estancado el básquetbol en ese sentido o cómo? No, 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 no. O simplemente son estilos de juego diferentes. No, son estilos de juego muy diferentes. Por eso te digo que uno es espectáculo y el otro ya es más básquetbol. Pero ¿por qué dices que es espectáculo? Pues por los tiros de tres, por las clavadas, por todo. O sea, en el otro no hay tiros de tres. No, sí, sí, sí hay. Ponle FIBA. O sea, por ejemplo... Hace años... Quiero ver un travel decente. O sea, es que yo vivo... Es que en TikTok me aparecen muchos así groseros que yo digo... No manches, hay como 10 mil pasos. Es que los editan. ¿Sí los editan en TikTok? Tú dime. No sé. No sé. No, o sea, no, pero sí hay. Obviamente sí los he visto. Sí he visto algunos. Pero, o sea, cuando lo ves en TikTok piensas que siempre lo hace. Ah, bien. Porque lo ves mucho y dices, ah, este y... Que es la maña. O sea, a lo mejor y también se les va a ellos y al árbitro... O sea, nomás no lo cuentan. Cien luna, pero lo estás viendo y viendo y viendo y dices, ah, este siempre lo hace. O ves una compilación de unos seis y dices, ah, este es todo a la vida lo hace. Hackeó la NBA. Sí. Sí, siempre lo hace. Ajá. Yo lo contaría como contar cartas en el casino, hacer... Hacer ese de... Como que hack. Ajá. Del travel. ¿Sabes? Adiós.